Yo un día me encontré esta cosa, no sé qué era, era una cosa negra, pensé que era una cartera, entonces la abro un poquito y yo, es un gorro, y yo, ay, noto poder, au, duele, noto algo en el bolsillo, anda, una varita, que hasta aquí, a lo mejor tengo poder, no sé, por ejemplo, a ver, algo que se procura, ya está, que aparezca una varita en el bolsillo. ¿Otra varita? ¿Una varita? ¿Dos varitas? ¿Qué está ocurriendo aquí?